Rafael Correa, ex presidente del Ecuador, recibió el estatus de refugiado político en Bélgica. El proceso de solicitud de refugio o asilo ante el comisario general de refugiados de Bélgica empezó en 2018 y fue avalado por la defensa del exmandatario con 289 documentos que demuestran la persecución en su contra, con lo cual el refugio fue concedido el 15 de abril del 2022. A pesar de ello, la justicia ecuatoriana servil al gobierno de Lazo y a los rezagos del trujillato instaurado por Lenín Moreno, insiste en perseguir a Correa. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zaquizela, quien estuvo involucrado en el delito de captación ilegal de dinero en el famoso caso del notario Cabrera, ahora pretende que Bélgica extradite a Rafael Correa. Es un juez que fue parcial en el caso Sobornos y fue una de las razones por la cual la Comisión de Control de Ficheros ha decidido de parar las alertas rojas que vienen en el caso Sobornos. Pero no se cansan de hacer el ridículo y hasta el canciller de la República se une al show. Cuando el gobierno belga reciba nuestro pedido, podríamos nosotros tener apelaciones a ese refugio. El gobierno del Reino de Bélgica no tiene ninguna obligatoriedad de entregarnos a nosotros ningún comentario al respecto. Así demuestran su total ignorancia del derecho internacional, pues el refugio o asilo político otorgado por Bélgica en el marco de la Convención de Ginebra de 1951 es inapelable y la extradición no procede. Además, la condición de asilado no restringe de ninguna manera el derecho del expresidente Rafael Correa a la libertad de expresión, de trabajo y de movilización. Pero si dice cualquier cosa que no puedo hablar, participo en política, no puedo viajar, no puedo trabajar. O sea, cualquiera habla cualquier tontería.